Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa súper, súper interesante para todos ustedes de manera cargado de enseñanzas sobre el magisterio de la iglesia. Vamos a hablar de esa bula convocatoria del jubileo ordinario del año 2025, pero también vamos a hablar del lema y el valor del mes de este mes de noviembre que acaba de comenzar. Igualmente también vamos a hablar de esas conclusiones del sino de la sinodalidad que ha concluido en el Vaticano y que el Papa Francisco ha presentado todo ese documento. Quédate con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy en este programa tan especial me encuentro acompañado, o mejor dicho muy bien acompañado, de nuestro querido Monseñor José Amable Durán Pideos. Monseñor, ¿cómo estás? Muy bien, Padre Kennedy, saludo. Me alegro de que ya esté con nosotros y que haya tenido una feliz peregrinación. Y ha sido de mucho bien para usted y todas las personas que le acompañaron. Claro que sí. Rafael, qué bueno que estás aquí con nosotros. El diácono siempre atento, Monseñor, y activo. Qué bueno, Monseñor. Muchas actividades en la iglesia, Monseñor, ¿verdad que sí? Así es, es una iglesia que se mantiene siempre dinámica, no solamente a nivel particular, sino que la iglesia universal también está metida en este dinamismo que va llevando siempre la esperanza y va llevando un espíritu de optimismo y de que las cosas pueden cambiar. Eso es excelente. Y después de haber visto una programación a nivel de la conferencia y después también a nivel arquidiocesano, pues nos toca ahora echar para adelante. Pero vamos primero a proclamar ese evangelio de este domingo, diácono, para comenzar con la palabra de Dios. Sí, tenemos, el evangelio está tomado de San Marcos en su capítulo 12. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Importante notar que el que se le acerca no es una persona cualquiera, es uno de los notables del pueblo, un escriba. Pero resulta que a Dios se le entiende más con el corazón que con la mente. Y ahora me llega a la memoria, la historia de un santo canonizado, no hace mucho tiempo, me refiero al hermano Carlos de Foucault, que le decía al director espiritual que le hablara de Dios, que le hablara de Dios. Y el director espiritual le decía, Arrodíllate, arrodíllate y confiésate. Y cuando experimentó la gracia del amor de Dios, el perdón que a pesar de haber sido un licencioso, que caminó como joven al fin, ¿verdad? En su tiempo y también en esa duda, decidió existir o no existir, pero al experimentar el gozo de verse perdonado como el hijo pródigo que vuelve a su casa, ahí pudo decir, desde que comprendí que había un Dios, entendí que no podía vivir sino solo para él. Y este testimonio de este escriba, pues, nos habla de eso, a Dios no lo entendemos tanto, es verdad que la razón es importante, pero mucho más importante en el asunto de fe es el corazón, porque el corazón es el centro de la persona, es el núcleo de lo humano. Y dicho sea de paso, el Papa también ahora ha promulgado una encíclica del Ixed Nots, nos amó. Eso quiere decir esa palabra, sobre el sagrado corazón de Jesús, que no me voy a meter en ese tema, porque podemos dedicarle otro capítulo a ese tema. Tema teológico. Pero vamos entonces a lo del Evangelio de hoy. El mandamiento, dice Jesús a este hombre. No le tiró un discurso, un tratado de teología, no. Lo que le dijo, mira, el Señor es el único Dios y esa es la fuente del amor. El único Dios, que no hay otro Señor, hay un solo Señor. Y si el Señor es creador y, por tanto, ya solo por el hecho de ser creador, ya merece entonces todo el amor. Porque ¿cómo le podremos pagar al Señor el don de la vida, el don de la creación? No, solamente eso. El Señor tu Dios es el único Señor. Y, por tanto, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y los que se han entregado de una manera definitiva, los santos, que lo han hecho de una manera radical, es porque descubrieron que Dios es amor. No fue buscando aplausos, ni reconocimientos, ni ventajas. No, fue porque descubrieron esa gran verdad, que es el núcleo de la fe, que Dios es amor. Y que, por tanto, requiere también ser amado, con esa misma libertad y con esa misma intensidad con la que Él nos ama. Claro, y decir también que Dios es amor, que ese es el mandamiento mayor, que no hay otro fuera de Él. Y Él escriba también que dice, muy bien, Señor, muy bien, Maestro, sin duda tienes razón. Él mismo está probando lo que ha dicho Jesús. Es un solo Dios y no hay otro fuera de Él. De manera que hay que amarle con todo el ser, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón, todos esos sentimientos que vayan orientados al Señor. Y todos esos pensamientos, claro, esos pensamientos que buscan también estrategia, cómo evangelizar, esos pensamientos que buscan, cómo llevar la buena nueva del reino de Dios. Entonces, con todo el ser, de manera que Dios ama integralmente y también Dios quiere que tú te entregues totalmente, no es solamente una parte, sí, pero no estoy, pero no estoy. No, 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 totalmente quiere Dios que el ser humano se entregue a Él. Y no nos está pidiendo el Señor algo que no podemos vivir, porque la esencia de la persona es amar. Como imagen y semejanza que somos de Dios, y Dios es amor, entonces tenemos de manera innata esa vocación, amar a Dios, y también, por supuesto, amar al hermano, que es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Sí, así es. Un evangelio de hoy, este texto, nos llama a reflexionar profundamente como seres humanos creados por un Dios que su naturaleza es amar y no puede hacer otra cosa que amar. Y por eso, como nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, tenemos que ser una réplica de Él aquí en la tierra actuando. Por eso Jesús le dice que el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con toda su alma, es el primer mandamiento. Ahí está todo resumido, el ser humano, en la parte material, humana, intelectual, religiosa, en todos los aspectos está ahí contenido esa frase que Jesús le dijo que era el mandamiento, amar a Dios. Sí, lo triste de este mundo es que uno ve como que el mundo como que ha perdido el corazón, así lo llama, hasta lo dice también el Papa en ese documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús que ya le había hablado. Porque a ver las guerras, ahí mismo dice, en ese documento, dice, ¿cómo no se va uno a condoler ante abuelas que han visto destruidas sus casas en la guerra, que han visto sus nietos morir o verlos desmembrados porque le cayó una bomba y lo destrozó, esas abuelas que cuidaron de esos nietos, que les enseñaron la fe, que pasaron tanta penuria y tanta amargura, el mundo que estamos viviendo y sin embargo como que no acabamos como de condolernos ante esa situación porque a los grandes no les choca esa realidad. y por tanto ese llamado volver otra vez al amor, volver a Dios porque cuando se aleja el hombre de Dios afecta gravemente la dignidad humana. es decir, eso se repercute en esos problemas que estamos viviendo hoy, en guerras, en divisiones, en ese afán de poder, en ese yo satisfacerme, en ese individualismo rampante que no me importa el otro. Entonces poner a Dios en el centro automáticamente te lleva también a amar al hermano y hacer el bien al hermano. Y Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no está lejos del reino de Dios. Así termina este evangelio que hoy nos presenta la iglesia. No estás lejos del reino de Dios. Imagínate que el maestro diga eso de ti, de tu vida. Oye, ha ido actuando tan bien, te ha resistido al mal, realmente te ha dejado vencer por el bien, no ha pagado el mal por mal, no ha utilizado la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y has celebrado, participado, orado, has ayudado también en las obras de caridad. Y el maestro te dice no está lejos del reino de Dios. Sigue adelante, sigue avanzando. Mira que va muy bien en tu vida. No te desespere, no te deje confundir, no te lleve de cualquier viento de doctrina. mira que va muy bien, que tampoco pierda la fuerza y la gracia de seguir adelante, que uno no se puede quedar tendido en el desierto como el pueblo de Israel. Es importante lo que dice San Pablo, llegar a la meta, llegar al fin, llegar siendo fiel. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio pastores con honor a ovejas. de vuelta con todos ustedes, queridísimos televidentes, radio oyentes y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos, damos seguimiento a este documento muy importante sobre la bula de convocatoria del jubileo ordinario del año 2025. El Santo Padre Francisco habla de diferentes aspectos, pero especialmente habla del signo de esperanza. ¿Qué quiere decir, Monseñor, cuando el Santo Padre dice esos signos de esperanza y cuáles son? Ya en el programa anterior, los que estuvieron atentos, ya iniciamos hablando de este documento tan rico, la esperanza no defrauda. y comenzábamos con una realidad fundamental. El Papa comienza diciendo que todos esperan, todo hombre espera, toda persona espera. Esperamos que pase el agua, esperamos llegar a tal parte, llegar, esperamos lograr una meta, se espera un hijo, toda persona, algo espera, es algo antropológico la esperanza. sin embargo, dice él que por las tantas situaciones que se dan en la vida, esa esperanza puede decaer. Y es por eso que nos está llamando en este jubileo a reavivar la esperanza, la esperanza en Dios, porque esa esperanza sí que no defrauda. ¿Y por qué no defrauda? No defrauda porque nace del amor de Dios y ese amor nunca falla. El amor humano puede fallar, pero el amor cristiano, el amor que brota de Dios, como dice San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? La espada, la desnudez, la muerte, la vida, los principados, la angustia, no dicen, todo eso vencemos fácilmente. Y ahí tenemos el testimonio de todos los santos, desde los mártires hasta otros que vivieron encerrados en un convento, pero todos pasaron por situaciones que son santos, vencieron. ¿Por qué vencieron? Porque pusieron su fe y su confianza en aquel que no defrauda. La esperanza no defrauda. Y como usted ha dicho, Padre Kennedy, vamos a ver ahora este capítulo de los signos de esperanza. Ya el Concilio Vaticano II nos llama a ver los signos de los tiempos. El Papa también señala varios signos de esperanza en este documento a partir del número 7. dedica siete números a esta realidad de los signos de esperanza desde el 7 hasta el 14. Y dice, el primer signo que quisiéramos ver es el signo de la paz. Y ya ahorita me oyeron hablar de la atrocidad de la guerra. La guerra no deja nada bueno. La guerra destruye, la guerra engendra odio, la destrucción destruye familia. Hace tanto daño la guerra. Y ojalá que sí, que este año pues podamos como llegar a una paz. Que no sea simplemente un simple acuerdo entre naciones sino que sea este reconocimiento de la dignidad de la persona humana que exige que se respeten sus derechos, que se respeten lo que tiene, lo que posee, lo que por naturaleza le corresponde. También otro signo de esperanza, Padre Kennedy, estamos en noviembre, es el de la vida. Claro que sí. Si usted quiere decirnos algo sobre la vida, usted siempre es un abanderado defender la vida. usted sabe que todos estamos involucrados en el valor de la vida, la importancia de la vida del ser humano, el respeto a la vida y el cuidar la vida también. De manera que siempre es urgente ese llamado a la vida porque aunque el ser humano muchas veces tiende a buscar la muerte y tiende a no valorar la vida, lo más importante que tenemos nosotros es una vida, pero una vida con esperanza, una vida siempre esperando algo mejor, mañana será mucho mejor, uno no puede enfocarse simplemente en las cosas negativas, las cosas que realmente no dan, no dan paz. De manera que la apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsable es el proyecto del creador que ha inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y de las mujeres, una misión que el Señor confía a los esposos en el amor, fruto de la unión del hombre y de la mujer nacen los hijos y ahí está el don de la vida que tenemos que cuidar siempre la niñez, los matrimonios, la familia, ¿verdad padre? Sí. Es muy bueno ver lo que subraya el Papa, ¿verdad? Es interesante, el Papa reconoce que los jóvenes tienen dificultades naturalmente para establecer relaciones podríamos decir duraderas, para dar el paso también a tener hijos porque ahí está la realidad laboral que es una realidad difícil, está también el miedo al futuro, está también todas esas ideologías que son ideologías que no llevan vida sino que llevan muerte, todo eso naturalmente incluye en la juventud, pero sin embargo podríamos decir el hijo es también ya de por sí es una esperanza y por eso en un hogar donde no hay niños no hay vida, no hay luz, no hay gracia, no hay ese dinamismo de oírlos corretear, de verlos jugar y por eso los matrimonios que tienen hijos pues esa es la razón también de su entrega, de su trabajo y es importante como abrirse también y arriesgarse, implica un poco de riesgo y hay un detalle muy importante y dice ojalá que se puedan llenar esas cunas vacías, esas cunas vacías que vuelvan nuevamente y se llenen para que vuelva a renacer en las parejas, en las familias, la esperanza que brota del nacimiento del hijo que es un compromiso por supuesto pero también es un don, es una gracia, es la vida. Así es. ¿Sabe, monseñor y querido Diego que en esta semana el santo padre dijo algo muy fuerte? Dijo que Italia no tiene hijos, o sea que la natalidad en el gobierno italiano, en el país de Italia es muy reducida, entonces es lamentable que no haya niños para hacer el trabajo y dijo el santo padre, entonces como no hay niños, no hay quien haga el trabajo, entonces sean bienvenidos los inmigrantes para Italia. ¿Por qué? Porque las madres, la población italiana, las mujeres no quieren coger la lucha con los niños, las mujeres católicas, las que no son también, entonces ¿cuál es la realidad? Que tenemos un país, y yo no diría Italia, aunque el santo padre mencionó especialmente Italia, y estaba en Italia, pero esa es la realidad que se da en gran parte de Europa occidental, Francia, Alemania, España, Italia, donde la natalidad es muy reducida, de manera que usted encuentra una gran cantidad de gente mayores y pocos jóvenes, aunque yo tengo que decir, en esta semana estaba en Polonia, Monseñor, y cuántos jóvenes polacos, todas esas iglesias llenas de jóvenes, jóvenes entusiastas, jóvenes de fe, jóvenes de adoración, como yo vi, una catedral llena de jóvenes adorando ahí al Señor, y jóvenes por todas partes, qué maravilla, qué alegría, cuando, es como usted dice, Monseñor, cuando hay niñez, que hay jóvenes, y hay mucho dinamismo, y mucha entrega, y también hay vida, donde hay jóvenes, hay vida, donde hay niños, hay vida, por eso es importante, que el Papa está pidiendo, que estén abiertos a la vida, estén abiertos al amor, sobre todo esos países, que han sido de tradición católica, como es Italia, como es España, la Francia, las filas de la iglesia, las hijas prediletas de la iglesia, entonces, que tengan hijos, porque el espacio de los hijos, ahora lo están ocupando los perritos, los gatitos, y usted ve a veces esos coches en el aeropuerto, y cuando usted mira, ve esos ojos grandes, no, ya está en el avión, en el avión del avión, claro, un perrito en el avión, usted mira así como el niño, buscando al niño, y lo que encuentra, son esos colmillos del perro, esos colmillos del perro, pero yo no me voy a meter ahí, señor, los perritos también son bonitos, son bonitos, pero no para sustituir los niños, es así, nunca, el cariño de un perro, va a ser el cariño del hijo, ni la atención de un perro, va a ser la atención del hijo, entonces, sin estar contra los animalitos, que son muy bonitos, pero implican menos sacrificio, también, es porque en definitiva, no queremos sacrificarnos, un perrito te exige menos que un hijo, exactamente, este documento, realmente que ha salido de estos encuentros, son excelentes, excelentísimos, y más ahora en este tiempo, por eso es que, cada tiempo tiene su profeta, le tenemos a nuestro pastor, el Papa Francisco, que ha estado de una manera incesante, laborando, laborando, para llevar las cosas realmente que necesita el mundo, mire, estos signos de esperanza, que han salido, desde el 7 hasta el 14, está en el documento, el primero debería ser, que tratamos ahora, nuestro querido padre Kennedy, debe ser, la esperanza de la vida, porque esa es, sin vida, no hay nada, y ese fue, el primer don, porque eso fue el don, que nos dio Dios, que nos regaló, y es el que nosotros tenemos que buscar la manera de vivir a plenitud, en ese, en el don de la vida, esa esperanza, nosotros debemos de mantenerla, y siguiendo con la vida, que habla de los hijos, de los esposos, y que viendo que hay algunos continentes y países que ya están, ancorizados, están, están cerrados prácticamente ya, porque lo que tienen es una, una vida ya, vegetariana, de señores, de personas viejas, y no hay como realmente, que resurja lo que en el momento se llama, la economía, ni nada de esto, porque no hay quien trabaje, si son todos ya mayores, entonces están buscando, como decía el padre, personas de otros países, para que vayan a trabajar jóvenes allá, para que puedan pagar el seguro, para, para poder mantener a los mayores, que no pueden trabajar, y todo ese tipo de cosas, la juventud, esa es una esperanza, que tenemos que nosotros mantenerla siempre viva, hay que ir reemplazando, porque yo, ahora yo estoy viviendo lo que es, el síndrome del nido vacío, en mi casa, no matamos a mi esposo y yo, y que es lo que nos alegra a nosotros, cuando llegan los nietos, que todos los fines de semana, queremos que estén ellos ahí con nosotros, para que nos viven, comienzan a brincar por allá, entonces esa es la vida, esa es la vida, actividad, acción, accionar, entonces, no veo por qué, hay instituciones, que se han entregado, a cortar, la vida, para que realmente, hayan menos en el mundo, no, hay, para alimentar el mundo, hay, la cantidad que haya, porque la tierra, y Dios no creó, hizo todo, lo creó, primero creó todo lo que no iba a mantener a nosotros, y luego, nos creó a nosotros, y dijo, todo eso es para ustedes, para que lo disfruten, entonces, esa esperanza de la vida, hay que mantenerla siempre activa. que gobiernan, que deben crear las condiciones, para que las familias, pues puedan salir adelante, con la educación de los hijos, que puedan lograr un trabajo, que les remunere lo necesario, para su sostenimiento, y la educación, y todo lo que una familia necesita, porque como decíamos ahorita, es una situación preocupante, este mundo se ha vuelto muy exigente, y es importante entonces, que los gobiernos, en vez podríamos decir, estar haciendo cosas, que no son tan prioritarias, como la familia, pues se concentren más, en crear esas condiciones, donde la familia pueda, realmente, pues sostenerse, y salir adelante, y el padre Kennedy, hablaba ahorita, de otro signo que habla el Papa, que son los inmigrantes. Claro que sí, pero esos signos, monseñor, vamos a dejarlo para hablar, después de esta breve pausa, que vamos a tener, porque estamos viendo, los signos de esperanza, y tenemos que ser, un pueblo lleno de esperanza, vamos a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, en su espacio pastores, con olor a ovejas. Gracias por la sintonía, gracias por estar ahí, disfrutando, de pastores, con olor a ovejas. Estamos viendo, un conjunto de signos de esperanza, que presenta el Santo Padre, en el documento, donde ha proclamado, el jubileo, del año 2025, signo de esperanza, dice el Santo Padre, la paz, es signo de esperanza, la juventud, es signo de esperanza, el amor a Dios, signo de esperanza, la inmigración también, Monseñor. Los inmigrantes, también tenemos que ser, esperanza para los inmigrantes, y eso está fundamentado, en las Sagradas Escrituras, porque, el pueblo de Israel, le dice Dios, acoge a los extranjeros, porque tú también fuiste forastero, tú también fuiste extranjero, y sin embargo, tú conservaste la vida, entonces, con el inmigrante, que deja su tierra, y no la deja, como un turista, la deja porque, y a veces arriesgando la vida, la deja porque está viviendo, una situación calamitosa, porque está pasando hambre, porque está pasando necesidad, y entonces conviene, y sobre todo en nuestro país, que tenemos ese problema, con los venezolanos, y con nuestros hermanos haitianos, que importante es también uno, recordar esa palabra de Dios, también que nos dice de acoger, y también por supuesto, la regularización, que tanto se habla, a veces no queremos regularizar, porque hay una mafia, bien conocida en la frontera, todos lo sabemos, la mafia que hay, entonces, como dicen por ahí, a más revueltos, ganancias de pecadores, entonces conviene, que las autoridades, verdad, también trabajen, en una regularización, en la medida de lo posible, porque también, para nadie es un secreto, que la mano de obra haitiana, pues tiene un aporte, en la economía de la nación. Sí, es importante, que, este tema, de lo que es, esa esperanza, principalmente, de los migrantes, los migrantes, porque nosotros, nosotros, somos migrantes, cuando nosotros viajamos a otro país, somos migrantes, y, si nos pueden recibir, si nos reciben, y vamos con todo en orden, no hay ningún problema, la situación es, cuando, no hay regularización, como usted dice, si se regulariza todo, si hay, en las autoridades, realmente la voluntad, la voluntad, de hacer las cosas, como tienen que hacerse, olvídese, que no hay ese revuelo, de estar con el corredero, y las cuestiones, y la bucadera, ¿por qué? porque hay una regularización, y cualquier persona, usted quiere de ella, usted sabe donde está, si está regulada, pero cuando se hace la cosa así, como usted dice, que se dejan entrar, principalmente en nuestro país, por la frontera, por cuestiones de mafia que hay, entonces, nosotros lo que vamos a tener, es un gran desorden, siempre va a haber, un gran desorden, en esta situación, entonces, hay que ver, hay que tomar, al pie de la letra, esa palabra, que salen de ese documento, del Papa, de la esperanza, de los migrantes, que donde vayan, que realmente, lo encuentren, con los brazos abiertos, como Cristo, no abre los brazos, a cada uno de nosotros, así también, a cada uno de esas personas, que son seres humanos, igual que, todos nosotros, con la misma dignidad, a mí me encanta, como dice, excelente Diácono, a mí me encanta, como dice el mismo documento, que dicen que, no pueden faltar, signos de esperanza, hacia los migrantes, que abandonan su tierra, en busca de una vida, mejor para ellos, y su familia, que su esperanza, no se vea frustrada, o por prejuicios, o por serrazones, o por la falta de acogida, también, que se abran los brazos, a cada uno de ellos, con razón, y signos, y a nosotros, nos gusta mucho también, cuando un familiar, se va para Estados Unidos, y de allá comienza, entiendes, está mandando dólares, está mandando esto, ajá, esos son signos de esperanza, también, oye, que no se ven frustrados, que no es que le han cerrado, la suerte, y que no es que, que no le dieron un trabajito, también, porque, la parte humana, tiene que estar en todo, por encima de todo, si se están yendo, no es porque están bien, es porque le hace falta, progresar, la mayoría de gente, se va a otro país, es por progresar, por salvar la vida, mira, ahora que yo estuve en Polonia, padre, un señor, perdón, Iriaco, a mí me sorprendió, porque, en Polonia, está una gran inmigración, de, los de Ucrania, que están ahí al lado, todos esos, todos esos habitantes de Ucrania, que han podido pasar huyendo, huyéndole a la guerra a Polonia, están ahí en Polonia, y así también hay en España, yo me encontré con muchos en España, en, en una casa, que tienen ahí los, los, lo que fundó este sacerdote, ahora se me olvida, es bueno, lo importante es que, en una casa de acogida, ahí estaban, y ahí estaban aprendiendo, el español, le hacían sus oficios, sus oficios normales, y ahí estaban, por lo menos tenían esa acogida, tenían comida segura, o sea, muchos países, les han acogido, así también nosotros, debemos aprender a acoger, y otro elemento es, que en las deportaciones, estamos de acuerdo, que los que están ilegales, ¿verdad?, tampoco podemos dejar, que el país, ¿verdad?, se nos llene de, de, de personas, de extranjeros, de extranjeros indocumentados, de cualquier nación, que sea, indocumentado, tampoco estamos, de acuerdo con eso, pero también el respeto, el respeto, o sea, que no haya abusos, ni haya también, extorsiones, que las hay, las hay, no podemos tampoco, cerrar, cerrar los ojos, a esa realidad, que no se violen, los derechos humanos, que haya también, justicia, hasta para desportarlo, ese trato, con dignidad, son personas, de cualquier nación, que sea, son personas, así es, otro signo, pasando, es el de los presos, y el Papa va a dar, el primer testimonio, con eso, va a abrir una puerta santa, también, en una de las cárceles, de allí, de Roma, entonces, es importante, que también nosotros, como iglesia, que nos hagamos presentes, en las diferentes, los diferentes, diferentes recintos, carcelarios, de nuestro país, ojalá, que cada pastoral, pueda también, unido a la, a la pastoral, penitenciaria, pues, organizar, alguna visita, a la cárcel, llevar algo, no sé, que haya ese signo, de esperanza, también, para estos hermanos, que, que, están, purgando, una pena, muchos de ellos, también, ya, pasando mucho tiempo, allí, porque no se le ha, no se le ha juzgado, no se le ha pasado causa, y eso es realmente triste, en nuestro país, es una realidad eso, una cantidad, de presos preventivos, con años ya, en la cárcel, y que todavía, ni siquiera, se le ha llevado, se le ha hecho un juicio, como debería ser. Claro que, sí, entonces, son signos, de esperanza, y ojalá, que también, a los, en las cárceles, que es un signo, tan bonito, que el judeo, que haya indultos, yo me recuerdo, que en el año 2000, en el gran jubileo, del nuevo milenio, hubo una gran cantidad, de indultos, de las cárceles, donde se liberaron, aquellos indultos, aquellos, que estaban, enfermos, ya, enfermedades terminales, como es posible, que en una cárcel, haya una persona, con enfermedades terminales, hay que dejarla, como descansar, es verdad, que falló, es verdad, que cometió, ese yo, una injusticia, pero, ante esa situación, ya, de una enfermedad terminal, que la mayoría, de ellos, 98%, mueren, también hay que tener, alguna clemencia, esos presos, también, que se han portado, muy bien, o, cómo no tener, también, un indulto, de manera que, ojalá, que el gobierno, pueda hacer, en este 2025, un año, jubilar, celebrados, con indulto, eso es muy importante, no que, no, no que se aproveche, para que salgan, los, los delincuentes, sino, la gente inocente, los que se están portando, bien, aquellos que están, realmente, arrepentidos, aquellos que quieren, superarse, todo eso, es importante, en el jubileo, y es signo, de esperanza, para ellos, muy bueno, muy bonito, otro signo, de esperanza, es los, los enfermos, están ahí, como un sacramento, también, dice Jesús, en el evangelio, estuve enfermo, y viniste a verme, entonces, esta gente, que muchas veces, se siente allí, inútil, a veces, abandonado, hasta por la propia familia, sin nadie, que le vea, como un número, más, no como una persona, a veces, como un número, en un hospital, entonces, ¿cuánto conviene, también, que vayamos, que les visitemos, que seamos la presencia, de Cristo, para estos hermanos, nuestros, que padecen, tanto, y que sufren, en el cuerpo, y en el alma, en nuestros hospitales, claro que sí, entonces, tantos enfermos, que hay, que también ellos, sean, el jubileo, venga para su bien, para que sean, signo de esperanza, esos enfermos, que sean, esas visitas, los enfermos, esa unción, a los enfermos, esas actividades, a los enfermos, ese apoyo, porque, no hay una enfermedad, peor que la soledad, señor, eso acaba, con el ser humano, por eso, signo de esperanza, también, la enfermedad, y dice también, ahí, monseñor, signo de esperanza, también, los ancianos, los ancianos, que a menudo, experimentan soledad, y sentimientos, de abandono, valorar el tesoro, que son, los ancianos, realmente, son un tesoro, su experiencia, de vida, la sabiduría, que tienen, y el aporte, que son capaces, de ofrecer, aún en la sociedad, aún así, cuando están mayores, es un compromiso, para la comunidad, cristiana, y para la sociedad, civil, esa llamada, trabajar juntos, por una alianza, también, para ayudar, a los ancianos, a mí, me da tantas cosas, cuando yo veo, un anciano, pasando trabajo, eso, a mí no me gusta eso, de verdad que no, la vida, en la vida de fe, no hay nadie, que sea inútil, todos somos útiles, y todos, de alguna manera, me devuelven, lo que le doy, entonces, también, si lo vemos, desde ese punto de vista, porque Dios es así, Dios es bueno, y toda obra de misericordia, retorna en bendición, para ti, entonces, seamos los signos de esperanza, para todos estos, estos signos que tenemos, presos, enfermos, migrantes, ancianos, los mismos jóvenes, cuántos jóvenes hay por ahí, que han perdido la esperanza, y están desolados, y están tristes, porque no ven, una salida en el camino, también para ellos, el Papa nos llama a tener, palabras de optimismo, palabras de esperanza, es importante, también, que la pastoral juvenil, que ya lo ha hecho, que siga organizando, esas peregrinaciones, que les exigen, que les comprometen, pero que de allí, vienen renovados, vienen contentos, vienen con nuevos ánimos, con nuevo dinamismo, aprenden a valorar, es decir, que también los jóvenes, aunque ellos, son jóvenes, y de por sí, llevan la vida, pero también ellos, en medio de este mundo, pasan por la desolación, y el desánimo, también para ellos, una palabra, verdad, de esperanza. Claro que sí, porque, tener esa esperanza, es tener realmente, deseo, de echar para adelante, de seguir adelante, siendo abuelos, siendo ancianos, estando presos, todos tenemos, derecho a la esperanza, no se puede perder, la esperanza, perder la esperanza, es perder el sentido, de la vida, y de manera que, todo eso son signos, de esperanza, monseñor, entonces, pues resumiendo, ¿cuál es el mensaje, de todos estos signos, de esperanza? El gran mensaje, es eso, o sea, nosotros hemos puesto, nuestra esperanza, en Dios, y esa esperanza, tiene como fundamento, su amor, el amor de Dios, que no falla, pero ese amor, se hace, vida, se hace, en el amor al hermano, que es también, el rostro de Dios, y estos signos, de esperanza, que el Papa, nos convoca, a hacer estos signos, de esperanza, en medio, de toda esta realidad, signo de paz, signo de vida, llevando palabras, de aliento, al enfermo, llevando un gesto, también, llevando algo, también, para que esa persona, se socorra, todo eso, que puede sacar, una sonrisa, puede sacar, también, una tristeza, del corazón, puede llevar, una palabra, de esperanza, y de aliento, que volvamos, a ser hermanos, podríamos decir, que es, como el gran objetivo, que el Papa, tiene, para nosotros, en este jubileo, así es, pues entonces, sabiendo, que esos signos, de esperanza, son también, para toda la sociedad, vamos, a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, en su programa, Pastores, con olor, ovejas, gracias, 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 Por estar ahí llegando casi al final de nuestro programa, pastores con olor, ovejas, siempre tenemos este último bloque para el anuncio de las diferentes actividades y agradecer también, por eso tenemos una arquidiócesis dinámica, una iglesia dinámica, una iglesia entusiasta, muchas actividades, muchos encuentros, muchas celebraciones que tenemos y hemos tenido y tenemos para seguir animando y seguir evangelizando. Monseñor, ¿qué tenemos? El 27 tuvimos la Caminata Mariana, que esta vez fue por zonas pastorales o arciprestazgos. En la Vicaría Norte, pues estuvo en la Parroquia Espíritu Santo, allí se juntaron la gente, a pesar del calor, pues la gente participó con mucho entusiasmo, con mucha alegría. También en la zona de Sabana Perdida tuvieron una parada en la Parroquia San Roque y terminando en la Parroquia de Agua Santa. Pero sé también que en la Vicaría Este se llevó a cabo en la Parroquia Sede, que es la Estela Maris, allí estuvo Monseñor Benito, con un grupo también nutrido de personas que desafiaron el calor, en fin, y ahí estuvieron pues dando este respaldo. Qué bueno que tenemos gente tan dispuesta, tan cooperadora, que le llama tanto la peregrinación y, por supuesto, ese amor a la Virgen para coronar el mes del Rosario, el mes de octubre. Un servidor no pudo estar en esta caminata porque tuvimos los 50 años, es decir, la boda de oro, de los encuentros católicos para novios. Eso fue en la catedral, estuvo llena la catedral de encontrados, como les llamamos. También ahí estuvo la presencia de su excelencia reverendísima, Monseñor Tomás Alejo, el obispo de San Juan de la Maguana y presidente de la Comisión de Familia y Vida por parte de la conferencia del Episcopado Dominicano. El Santo Padre pues tuvo el gesto de enviarle la bendición apostólica. Así que todo nuestro cariño a los que han hecho estos fines de semana de encuentros católicos para novios y que ha hecho tanto bien a nuestra iglesia dominicana. Hay que decir también, Monseñor, que el día 30 de octubre, 30 de octubre, estuvimos ahí en la rueda de prensa de El Paso por mi Familia. Ya el equipo de Pastoral Familiar y Vida, entonces, está convocando para El Paso por mi Familia. Ese Paso por mi Familia, el Padre Mario Campuzano, vicario episcopal de la Vicaría Familia y Vida del Arquidiócesis de Santo Domingo, ha invitado a todos a participar en El Paso por la Familia, que es el domingo 24 a partir de las 8 de la mañana ahí en la avenida George Washington con la Máximo Gómez. Y después tenemos esa solemne celebración con nuestro arzobispo en el Parque Eugenio María de Hostos. El arzobispo, los obispos auxiliares, los vicarios, los agentes de Pastoral, el Pueblo de Dios estará ahí en el Parque Eugenio María de Hostos celebrando la Eucaristía del Paso por mi Familia. Ojalá que podamos ir todos, todas nuestras familias, incluso las familias que son católicos, inviten a otras familias porque eso es un día muy importante para todos nosotros. El Paso por mi Familia, donde pueden ir todos. Yo he invitado varias familias que no son tan de iglesia, pero se sienten felices y contentas porque ellas caminan por la unidad familiar, caminan por la paz, caminan por la fe, caminan por la comunicación en la familia, caminan por tantas cosas y se sienten felices y contentas. Pero también el día 29, ¿qué hubo? La Comisión Nacional de Catequesis tuvo la primera semana arquidiocesana de catequesis con el lema, una catequesis que responda a los signos de los tiempos. Fue una experiencia maravillosa con un expositor, un especialista en catequesis, Marcial Riveros, que vino desde Bolivia y que tuvo unas interesantes conferencias y que todos nuestros catequistas pudieron aprovechar para seguir llevando esta misión tan necesaria en la iglesia. Hay que decir que la catequesis, la pastoral catequética ha clausurado precisamente en el día de hoy en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia. Ahí estuvieron desde las 8 de la mañana hasta la tarde participando de diferentes catequesis, formándose los catequistas para llevar adelante y animar toda nuestra catequesis en nuestras parroquias. Es importante la catequesis, la catequesis no solamente es para los niños, también es para los adolescentes, también para los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, porque la catequesis es la enseñanza de la doctrina de la iglesia. ¿Y a quién no nos hace falta eso? A todos. Por eso es importante formarnos bien. También la pastoral vocacional ha tenido la semana vocacional que será ahora en noviembre, también el que clausurará con la experiencia jamar, que ya todos conocemos, con el lema, aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. Y por eso te invitamos a ser parte de esta gran experiencia de los jóvenes. Por tanto, únete a este encuentro con nuestro arzobispo y si el Señor te llama, no tengas miedo en responder. Claro que no. Entonces, apoyar cada una de estas actividades. Un servidor también estuvo de peregrinación junto a 27 peregrinos. Y fuimos al Santuario de la Divina Misericordia allá en Polonia, tras los pasos de Juan Pablo II, ahí vimos también la ciudad natal del Papa, vimos también la parroquia donde asistía, pero también todo el proceso desde el seminario, se hizo sacerdote, después obispo auxiliar de Cracovia, más adelante fue arzobispo de Cracovia, lo hicieron pontífice, y hizo un trabajazo enorme, como ustedes bien lo conocen. Gracias a esos mensajes de Juan Pablo II, caen los muros de Berlín. Y ahí estuvimos también en Alemania y en Berlín, viendo esos muros como estaban caídos, gracias a la intervención del Santo Padre. De manera que a peregrinar, nuestra iglesia es hermosa, nuestra iglesia es bella, por eso, ¿cómo no amar y querer nuestra iglesia católica? Y no dejarse engañar por ningún viento de doctrina que haya por ahí. Una persona que se va de la iglesia, ¿por qué no la conoce? Porque si la conociese, estuviese aquí con nosotros. Es más, los protestantes de que comienzan a profundizar mucho, terminan en la iglesia católica. Hay que decir, no profundicen, no profundicen, porque si profundizan, comienzan a venir, y a venir con toda la iglesia, con toda la congregación que ellos tienen. Así lo están haciendo en Estados Unidos, así lo están haciendo en Inglaterra, así lo están haciendo en diferentes países, que vienen esos pastores, si profundizan, claro está, a nuestra iglesia católica. Pues nada, hemos llegado al final, con esta bendición que el Monseñor le va a dar, entonces terminamos nuestro programa. Queremos terminar dando gracias a Dios por este momento que nos da, de llegar hasta sus hogares, con toda esta doctrina, comenzando con el Evangelio, también el magisterio de la iglesia, el accionar de nuestra iglesia como pastores que somos, y queremos estar siempre unidos a nuestro pueblo, a nuestras ovejas, sudando con ellos, también en las peregrinaciones, en la caminata mariana. Somos un pueblo, un pueblo que camina, pastores y grey, hacia el encuentro del Señor. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa bendición permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.